¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? Sergei Brin. Empresario estadounidense. Resolver grandes problemas es más fácil que resolver pequeños problemas. Sergei Brin nació el 21 de agosto de 1973 en Moscú, Unión Soviética, hoy Rusia. Su familia, de religión judía, se vio obligada a emigrar a Estados Unidos cuando él tenía seis años ante la falta de posibilidades de progresar en la sociedad rusa. Hijo de Eugenia Brin investigadora del Goddard Space Flight Center de la NASA, y de Michael Brin profesor de matemáticas en la Universidad de Maryland, que alentó su interés por las matemáticas. Brin tuvo la oportunidad de volver a Moscú 11 años después gracias a un programa de intercambio para estudiantes brillantes en matemáticas. Cursó estudios en la Paint Branch Montessori Choll, Adelby, Maryland, donde pasó desapercibido entre sus compañeros, aunque no entre sus profesores. En el Instituto de Enseñanza Media desarrolló un software que permitía componer música en varios estilos. Después se matriculó en la Universidad de Maryland para estudiar ciencias matemáticas y ciencias de la computación. Por entonces realizó proyectos como Fletic, una red social parecida a Twitter, que no alcanzó demasiado éxito. Se graduó en 1993 con matrícula de honor y dio inicio a sus estudios de postgrado en la Universidad de Stanford becado por la National Science Foundation. En ese año trabaja en Wolfram Research, empresa creadora de matemática. Conoció a Larry Page en unas jornadas de orientación para nuevos estudiantes en la Universidad de Stanford. Al principio no se llevaron muy bien, parecían estar en desacuerdo en casi todo aunque muy pronto se hicieron amigos y empezaron a compartir ideas, especialmente en su interés matemático por la World with the Web. Entre ambos escribieron un artículo de anatomí grados Fahrenheit a largescale hipertextual Websearchengine. Combinando ideas comenzaron a abarrotar su habitación compartida con computadoras baratas y probaron nuevos diseños de motores de búsqueda en la web. Su proyecto fue creciendo lo suficientemente rápido y en 1996 crearon Bat Crew, un buscador predecesor de Google basado en la tecnología patentada de Pajerank. El proyecto demostró ser un excelente motor de búsqueda, y decidieron abandonar la universidad para dedicarse a tiempo completo al buscador. Solicitaron soporte económico a amigos, profesores y familia para comprar servidores y alquilar un garaje en Menlo Park, California. Poco después, Sun Microsystems les extendió un cheque de 100 mil dólares a nombre de Google, Incorporated pero fue un problema porque la empresa aún no se había creado. Finalmente, fundaron Google en 1998. El nombre definitivo fue Google por su parecido con el término Gogol, que en inglés representa la cifra 10 elevado a 100, en alusión a la cantidad de información que trataban de organizar. Un año después contaban ya con un presupuesto de 25 millones de dólares, y trasladaron sus oficinas a Googleplex, actual sede central de Google en Mountain View, California. La compañía salió a bolsa en 2004 y desde entonces sus acciones tuvieron un estratosférico crecimiento. Google es una firma con una capitalización bursátil de cientos de miles de millones de dólares y una de las empresas más innovadoras del mundo. Varias veces al año renueva su cartera de productos, eliminando unos y poniendo en servicio otros. Con el paso de los años, Google ha pasado de ser una empresa enfocada en un motor de búsqueda a cubrir un amplio espectro de sectores. Han presentado coches que se conducen solos, robots autónomos, e incluso, nanopartículas para identificar y curar el cáncer. Page se encargaba del día a día de la empresa, Brin a los proyectos especiales. En enero de 2011 Google anunció que a Page le reemplazaría a Eric Smith como director ejecutivo en abril de ese mismo año. El 4 de abril de 2011, Page se convirtió oficialmente en presidente ejecutivo de Google. En 2014, Larry Page nombró a Sundar Pichai como jefe de producto en Google para poder centrarse en otros proyectos y en los negocios. En 2015, Google formó Alphabet Incorporated, sociedad de cartera, conglomerado de las subsidiarias propiedad de Google. El 10 de agosto de 2015, Sundar Pichai fue nombrado CEO de Google en febrero de 2016, se le adjudicaron 273,328 acciones de Google Alphabet, por valor de 199 dólares millones, y esto llevó sus valores hasta los 650 dólares millones. Larry Page y Sergey Brin, publicaron en diciembre de 2019 una carta donde anuncian la reestructura de la compañía, que lleva a que Sundar Pichai, CEO de Google, se convierta también en el CEO de Alphabet. Page y Brin mencionaron que ambos seguían como empleados de Alphabet manteniendo un papel activo como accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Tecnológica. Tras el tremendo éxito de Google Incorporated, han sido galardonados con muchos premios. En 2004 fueron nombrados Marcón y Fejous y Sergey Brin ha sido ponente en varios foros académicos, empresariales y tecnológicos internacionales, como el Foro Económico Mundial y la Conferencia sobre Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Vida personal. Contrajo matrimonio el 5 de mayo de 2007 con Ambo y Ziki en las Bahamas. La boda fue celebrada en un banco de arena, con la presencia de unas 60 personas, y mezcló tradiciones judías con elementos poco convencionales, se casaron en bañador y en lugar de arroz lo celebraron con una guerra de agua. Ann es biotecnóloga graduada en Yale en 1996 con una licenciatura en Biología. Conoció a Brin a través de su hermana Susan, que subarrendaba el garaje en la casa que habitaba. Tuvieron un hijo a finales de 2008 y una hija a finales de 2011. El affaire de Sergey Brin con la modelo de Google Glass, Amanda Rosenberg, no solo rompió su matrimonio sino que también deterioró su relación con el cofundador del motor de búsqueda, Larry Page, quien dejó de hablarle durante una temporada después de que trascendiese la noticia del romance. En junio de 2015, Brin y Boiziki se divorciaron. En 2018, se casó con Nicole Sanaan, una fundadora de tecnología legal. Tienen una hija, nacida a finales de 2018. Eugenia Brin, la madre de Sergey, fue diagnosticada de Parkinson, y en 2008, él realizó una gran donación a la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, donde su madre fue tratada. Ha heredado, como su hermano, una mutación genética que indica predisposición a la enfermedad, tiene un 50% de posibilidades de desarrollarla. Al igual que su madre, también tiene intereses más allá del planeta y cree en la exploración y desarrollo comercial de la frontera espacial. Es cofundador de Orbital Mission Explorers Circle, compañía dedicada al turismo espacial. También destina fondos al concurso para llevar una nave no tripulada a la Luna. Le gusta cocinar, bucear, el kit de surf, esquiar y montar en bicicleta. Brin es judío no practicante.